en nuestra provincia de Granma. Leonardo, buenas tardes. Buenas tardes. Hoy ya comenzaron a aplicarse las medidas del transporte destinadas o diseñadas para esta primera fase de la etapa recuperativa. Se activa todo el transporte en la provincia de Granma. ¿Es así? A ver, buenas tardes reiteradas a la audiencia de este gustado programa. Así mismo es, como ya se explicó en esta fase, todo el servicio de transporte a la población con un peso importante a partir de las necesidades de apertura. Estamos hablando del servicio urbano en Miami, Manzanillo, el servicio intermunicipal que enlaza a los diferentes municipios, el servicio suburbano, el servicio rural y del plan turquino. Es importante decir que los servicios se irán abriendo gradualmente a partir, por supuesto, de la disponibilidad de combustible que hoy existe y de la disponibilidad técnica de los sonidos. Pero estamos en condiciones de abrir la mayor cantidad posible de rutas, por supuesto, previa aprobación de cada consejo de defensa municipal y de la dirección del gobierno de cada territorio. Y por así mismo es, sucede a partir de hoy. De igual manera explicar que los ómnibus que circulan, ya sea de las empresas nuestras o del resto de las entidades, circulan con la capacidad de sentado y el 50% de la capacidad de pie. Es un elemento importante que hay que recalcar que cambia en comparación con lo que veníamos haciendo. Aquí es importante destacar que tiene relevancia la labor del chofer, garantizar que de pie viajen solamente el 50% de la capacidad y sentados, bueno, la capacidad completa del ómnibus porque hay que continuar extremando las medidas sanitarias en esta etapa, la primera etapa de la fase recuperativa. Por ejemplo, en Las Dianas, que es de lo que más abunda, son 20 personas de pie. Bueno, a partir de hoy comienzan a circular con 10 pasajeros de pie. Bueno, ya tiene que ser apertura la mayor cantidad de rutas posible y la empresa estratégicamente tendrá reserva para, fundamentalmente, vayamos y manzanillos, que hay puntos de concentración que se ponen en determinado momento mucha concentración de pasajeros, tener las variantes para dar solución a ellos. Se ubicarán inspectores en la mayoría de los, es decir, los fundamentales puntos de transportación masiva. Inspectores del sistema de transporte, los cuerpos y versión del ADIS y del MININ. No estoy hablando de los inspectores amarillos que todavía en esta etapa no funcionan. Aquí aclarar esto. Primero, los inspectores amarillos, popularmente conocidos así, que están en los puntos de transportación dentro de las ciudades, es decir, frente al hospital, en la parada del estadio, esos todavía no entran a funcionar. Cuando te refieras a los inspectores estatales en los mayores puntos de concentración de pasajeros, ¿cuáles son esos puntos? A ver, estamos hablando de la entrada y salida de los municipios. En vayamos y manzanillos, además de la entrada y salida, los principales puntos, en vayamos está la salida de Santiago, salida de Ogrín, salida de Manzanillo, salida de Tuna. Y en el caso de Manzanillo, de igual manera, en el frente de la terminal, en la salida por acá, por el resto de los municipios de acá del Cauto, y en la salida campechuela por la parte de allá. A esos puntos me estoy refiriendo. Repito, van a estar cubiertos, como antes de la COVID, con inspectores que el rol de ellos es que se hagan cumplir lo que está establecido fundamentalmente con los municipios y el resto de los medios de transporte que van a funcionar. ¿Se mantiene en esta etapa que los autos estatales no tienen obligatoriedad de parar en las paradas? Así mismo, lo iba a decir más adelante, es así, no está concebido. En esta etapa todavía, lo que llamamos operación sensibilidad por la dirección del partido, que tan buenos resultados tuvo, eso en esta etapa no todavía no comienza a funcionar. Es decir, no hay obligatoriedad de los carros estatales parar. Lo que no quiere decir que un carro estatal que pase en determinado horario y que haya una o dos personas que colabore, que aporte. Pero no es obligatorio. Leonardo, los bicitaxis, cocheros, mototaxis, los trabajadores por cuenta propia del sector del transporte, ¿ya comienzan a trabajar desde hoy? Lo explico, Yoneil. A ver, primero, disculpame un segundo, nosotros veníamos prestando servicios durante toda esta etapa con los ómnibus servicios a trabajadores. Es decir, el traslado de los trabajadores a las diferentes empresas. Eso se suspende. Solo se hará con los medios, los centros priorizados que identificó salud y a partir de mañana se hace con ómnibus escolares. Es decir, todo el transporte de la empresa provincial se pone en función de la población para que no haya afectaciones a la población. ¿Cuáles son los centros que salud identificó como priorizados y que van a tener transporte? Los hospitales provinciales. Ahora, me refiero a las personas que trabajan en los hospitales provinciales que son de otros municipios. Porque todos los trabajadores del sector salud en Bayamo, en Manzanillo, ya se insertan en la movilidad lo que empezó a partir de hoy. A ver. Los ónibus urbanos, los coches. El doctor Rosmer que todavía está aquí que vive en el polígono para llegar al hospital, él tiene la local. La ruta 6 o la 8. Pero hay un médico que vive en Guisa y trabaja en el hospital Céspedes. Él se tiene garantizado, repito. Hoy y mañana lo mantenemos con la empresa. A partir del lunes ya es con la empresa de unidos escolar que preste ese servicio, repito, a los hospitales provinciales. Llámese Guisa, Jiguaní, Campechuela, Yara, que son los municipios que más tributan a esos hospitales provinciales. Importante eso. Pero además, también hay que destacar la labor que hizo Transporte con los médicos, con los pacientes, con las embarazadas, durante todo este tiempo de enfrentamiento a la COVID. Yo lo dije el lunes que estuvo aquí Sergio y lo reconocía, pero no me canso de decirlo. Yonel, las gracias por eso y ciertamente es así. Nosotros tuvimos días de dar cuatro viajes a la costa en la madrugada con la guagua que llevan de la mano, los sonidos. Repito, es un sector muy sacrificado pero que no ha hecho más que cumplir con lo que está establecido. Con la pregunta que usted hacía, el sector por cuenta propia a partir de hoy se apertura todo. Si le estamos hablando de que a partir de hoy ya pueden comenzar los camioneros, los autos, las camionetas, los bicitaxeros, los cocheros, ya es a partir de que se dio la indicación ya hoy comienzan a funcionar y comienzan a funcionar con la capacidad del medio. Y se mantiene el mismo precio que estaba establecido. A eso me iba a referir al final, perfecto, muy bien que usted lo haga porque hay preocupación en la población de que si determinado medio estuvo parado tanto tiempo no puede haber afectación en los precios. Es los precios que están aprobados oficialmente y los cuerpos de inspección van a estar dedicados a tiempo completo a que se haga cumplir esto. Eso es importante. Repito, no tenemos ninguno el derecho de afectar a la población y menos en una etapa como la que vivimos. Una pregunta que hace un televidente y creo que va a ayudar también para algunos elementos que Leonardo va a ir explicando en el transcurso de su intervención. Los camiones particulares vayamos Tunas ¿comienzan ahora o más adelante? Otra pregunta ¿cuándo comienza la transportación para Guisa? Porque hoy no ha salido nada para allá. ¿Cuándo comienza a prestar servicio los coches? Ya lo decía Leonardo los coches ya desde hoy lo que pasa es que el cochero es trabajador por cuenta propia y él a lo mejor decidió no empezar hoy y va a empezar mañana un cochero en específico pero hay quienes sí ya inician en este mismo día. Bueno, ya todos están autorizados. Segundo, la transportación a Guisa comenzó ya como el resto de los municipios. En los viajes a Guisa vayamos que por supuesto va a ser gradual. No quiere decir que ahora arranquemos con los 15 viajes que normalmente se daban. Será gradual además de ir evaluando la cantidad de población en la vía. Y en el caso de los camioneros al resto de la provincia está paralizado. En esta etapa no está concebido. Si todos los camioneros que tiene Granma, los 168 camioneros que tienen licencia operativa pueden trabajar en esta etapa dentro de la provincia. Si no está autorizado la circulación hacia otras provincias hasta este minuto. O sea que toda la transportación es dentro de Granma. Exacto. Con este tema que tiene que ver con la transportación interprovincial bueno, se mantiene suspendida tanto para los camiones como para las guas o para todos los medios. Ahora, ¿qué se mantiene la transportación hacia otras provincias? A través de ómnibus nacionales pero estamos hablando de los casos críticos de turnos médicos de altas médicas de personas que se quedaron en Granma cuando comenzó esto del COVID es decir, la situación actual y no pudieron trasladarse a su provincia. Eso lo mantenemos con un estricto control en cada uno de los municipios a través del Departamento de Atención a la Población del gobierno y el propio nuestro. Y lo seguimos haciendo gradualmente a partir de la demanda que existe en cada uno de los territorios. Bueno, en este caso igual esos ómnibus hasta ayer circulaban a mitad capacidad. Estoy hablando de los ómnibus nacionales que iban por ejemplo a La Habana. A partir de hoy ya con el 100% de la capacidad de sentado. Si el ómnibus tiene 44 asientos son 44 personas sentadas. Bueno, hay otras entidades nuestras del sector por Junel por ejemplo a los ómnibus escolares que igual se insertan en los cambios que a partir de hoy se deciden. Bueno, se aseguran las transportaciones masivas del sistema de educación ahora de profesores en su momento de estudiante pero está diseñado para ellos. Se asegura la transportación a los campismos ya se está aperturando ya se explicó y es responsabilidad de los ómnibus escolares a partir de la demanda que entrega a campismos se garantiza la demanda de los campistas hacia las bases de campismos que se aperturaron en grande. Bueno, se incorporan a la campaña antivetorial el apoyo al transporte público de retorno que es importante también el apoyo a instituciones de salud como ya expliqué y al igual que a nosotros se cubre la capacidad de sentado y el 50% de los de pie. Cuba taxi lo que normalmente llamamos los taxi que trasladan a los pacientes de hemodiálisis se mantienen los servicios de hemodiálisis se reordenan los servicios turnos médicos en las piqueras de los hospitales fundamentalmente se ocuparán los medios al 100% que esto es importante si los taxi si la capacidad es 4 es 4 la capacidad de Taxi Cuba que es la de los mototaxis que dan muchas faltas que han hecho y que grandes preocupaciones tienen la población bueno a partir de hoy ya comienzan los 70 mototaxis de Bayamo y los 30 manzanillos ya a partir de hoy comenzaron a partir de sus servicios además preste servicio de apoyo al SIUM sistema de urgencias médicas en las demandas el Mintur el apoyo a las empresas y organismos que tienen aprobado el servicio se mantiene sin problema ninguno y de igual manera que el resto es al 100% de la capacidad pero Ferrocarril es una de las grandes preocupaciones ya estamos listos inicia a partir de hoy también si está está autorizado ya que hemos decidido previa consulta con la dirección del Consejo de Defensa Provincial van a aperturar tres trenes es decir el tren local Bayamo Manzanillo el tren que hace la ruta Bayamo Grito de Allara y el tan ansiado coche motor urbano de la ciudad de Bayamo bueno la propuesta consiste en también para no gastar combustible en vano y esperar que esté ya la capacidad de la persona debe arrancar el tren mañana en la ruta Bayamo Manzanillo y de igual manera el Bayamo Grito de Allara y el lunes arranca es la propuesta reitero una vez más el coche motor local ya el lunes con un grupo de personas en la vía esa es la propuesta de en el caso de los ferrocarriles yo insisto en el tema de los precios para todas las variantes servicios humanos 20 centavos 20 centavos lo que está establecido en los coches 2 pesos 2 pesos cada una de las rutas que prestan los camioneros es lo que está autorizado y así va a ser a propósito de los camioneros están preguntando los transportistas privados que quieren saber dónde ellos voy a leerlo textualmente transportistas privados necesitamos saber dónde adquirir el combustible perfecto lo explico los transportistas privados primero cuando se declaró ya la etapa del COVID e inició en Granma ellos tenían una tarjeta de combustible autorizada por el Estado que se les vendía 8 pesos esas tarjetas de combustible se cancelaron a partir de hoy ya esas tarjetas están desbloqueadas nuevamente la decisión cuál fue el que tenía combustible en su tarjeta puede consumirlo a partir de hoy hace los trámites con Fincime a través de la Unidad Estatal de Tráfico y se le apertura una nueva tarjeta con mayor rigor mayor control incluso acelera los trámites para la carga no hay que ir entonces a Fincime y es automático el trámite pero repito pueden comenzar con el combustible que tenían en las tarjetas anteriormente y hacer el trámite para entregar la nueva tarjeta aquí también Leonardo una pregunta que reiteran los televidentes es referida a la movilidad hacia otras provincias insistimos en ello en esta etapa no está previsto la transportación interprovincial no existe no está aprobada lo que no quiere decir es que alguna adversidad en un auto pueda moverse eso se sigue autorizando lo que no llega es la carta hasta hace poco para salir de Granma era necesario una carta de autorización eso igual de igual manera la consulta con el ministro ayer y en la video con todas las provincias no se hace falta ya no se pide en los puntos de control de Holguín y de Santiago la carta de autorización pero si siguen las restricciones repito para la deportación masiva de pasajeros para otras provincias eso en esta etapa no está conseguido llegó un mensaje que te lo iba a preguntar pero se apagó el móvil se le acabó la carga así que por favor los que están enviando mensajes acá no lo hagan que ya se le acabó la carga al móvil oye Leonardo una pregunta que también sería bueno aclararle a los televidentes Granma tiene una población un número importante de personas que viven en la zona montañosa y que reciben además el servicio de transportación ¿en qué condiciones está hoy el transporte que cubre las rutas de la montaña? Perfecto otra muy buena pregunta Junel decía que va a ser a partir de lo que se decide en cada consejo de defensa municipal pero ciertamente hay un grupo de afectaciones sobre todo con el tema neumático el país no ha podido importar desde el año pasado ese neumático que es el neumático 14.000 por 21 un neumático grande y tenemos serias afectaciones no obstante ya no será en la misma frecuencia hay ruta donde será una vez a la semana hay ruta que será una vez quincenal hay ruta como Colón en Guisa que pudiera ser una vez al mes pero va a haber afectaciones pero vamos a comenzar con la ruta de Pantroquía no hay duda en eso ¿cuándo comienzan esas rutas? ya se aperturaron ya a partir de hoy y repito es decisión de cada consejo de defensa municipal a través de su grupo de transporte ir aperturando a medida de que se apruebe por cada uno algo más que quieras explicar Leonardo de las medidas que se aplican desde hoy en toda la provincia de Granma dos elementos más una pregunta de un cochero que tiene más de 60 años y decía si puede incorporarse pero no es facultad nuestra pero hicimos el trámite con la dirección de trabajo y quedó claro por la explicación de la ministra de trabajo de que puede incorporarse facultad el trabajo por contra poco incorporarse a pesar de que tenga más de 60 años el otro tema tiene que ver con los precios reitero una vez más tercera vez que lo digo pero importante por lo que significa por las expectativas que hay en la población y por último los protocolos aprobados por salud no cambia absolutamente nada si los ómnibus tienen que mantener el estado higiénico el hipoclorito para cada persona la desinfectación del ómnibus a partir de que termine el uso del nasobuco el uso del nasobuco obligatorio así que esa medida el protocolo que está aprobado de salud se mantiene para todos los casos gracias leonardo por haber estado con nosotros en esta emisión de hoy jueves en la que hemos tenido detalles de salud pública y de transporte de las medidas que ya se aplican en esta fecha de hoy jueves así vamos terminando la revista en esta fecha y de sanidad